¿Qué va a ser una campaña reñida? No voy a entender eso porque no soy de esa cultura. Entonces creo que va a tener todos esos componentes. Espero que Uruguay no abandone sus características de política seria y de política que conoce los límites de respeto entre adversarios, que no enemigos, porque no podemos competir entre enemigos dentro de una democracia, con adversarios sí. ¿Más propuestas y menos críticas? No, no, las críticas se pueden hacer todas las que se quieran y se van a hacer, pero es el modo de hacerlas. Una crítica se puede hacer bien hecha, con fundamento y con altura, o mal hecha, sin información, con medias verdades y al talenteo. Entonces es ahí donde está el asunto.